Vamos a cambiar de tema rápidamente y vamos a hablar de la ciudad de La Paz, en la unidad de prevención de robo de vehículos en la zona sur de la ciudad de La Paz, logró recuperar tres vehículos que se encontraban abandonados en un depósito de la zona sur. Los tres motorizados tenían irregularidades en sus datos de registro. Vamos a revisar la nota, por favor. La camioneta que observa en su pantalla, originalmente era de color rojo, pero fue cambiado a amarillo y no se hizo el trámite de cambio de color en la regularización de sus papeles. Situación que genera sospechas sobre la legal tenencia de este vehículo. Una camioneta Mazda, color amarilla, que estaba con placas que no le correspondían, correspondían a un minibus. Situación similar se percibió en esta camioneta marca Chevrolet, la cual sería de procedencia brasileña, pero no coinciden sus placas de control, sumado a que la parte delantera del chasis no correspondería al vehículo, es decir, se presume que pueda ser siniestrado. Este modelo debería ser una placa 40-41, porque es 2015. En este vehículo marca BMW, las irregularidades son todavía mucho peores, ya que el número del fabricante no coincide con el número de chasis, además que el remache de la identificación de los números serían puestos de forma artesanal. Entonces vamos a hacer un proceso de investigación para ver si el vehículo es indocumentado o robado, ya sea en Bolivia o en el extranjero. Estos vehículos fueron recuperados en un garaje en la zona sur, donde la unidad de DIPROVE desplegó un operativo rutinario.